¿Qué es el 17º operativo, mega operativo en realidad, que ponemos en ejecución? Y esta vez es en el barrio de Perón, y su adyacencia en realidad es en la jurisdicción de comisaría seccional 39. Está trabajando DREAM, está trabajando policía caminera, tránsito, investigaciones, comisaría del menor, las comisarías de jurisdicción, en este caso la 39, comandos radioeléctricos reforzados. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con este operativo? Identificación de personas, saber quién anda en la calle, y lo primordial es que con los recursos que cuenta la institución, trabajar en una prevención efectiva, lo fundamental es que la presencia policial sea efectiva en las calles. Hemos trabajado en todas las zonas, esto está dividido en zonas, y entonces este es el tercer operativo que realizamos en este sector. Lo vamos a seguir realizando, y el fin es presencia policial en las calles, identificación de personas, requisas de vehículos, de personas, de motovehículos, en sobremanera. Sabemos que nuestros colegas en las distintas unidades regionales efectúan un gran trabajo, en esta misma magnitud, de esta misma modalidad, efectuando requisas, efectuando secuestros de motovehículos, de automóviles, de camiones, y es fundamental, la presencia policial en las calles es fundamental, y es la respuesta que estamos brindando a la sociedad.